qué onda mis compas buenos días bienvenidos a un vídeo más esta vez les vamos a mostrar mis amigos la casa de la sirena así como dicen el título que está aquí en mis espaldas que era un restaurante antes dicen que se degustaban ahí los tequilas algunos platillos típicos aquí de California como era la langosta contaba con una alberca mis amigos dicen y es de cuatro pisos quien la hizo ahorita le vamos a decir en qué año fue construidas y pues el fin por cual este ese artista hizo esta sirena la casa de la sirena así es conocida que fue el mismo artista que hizo la casa de la mona blanca allá en Tijuana allá por la libertad es el mismo artista ahorita vamos a mostrarles esta así que vamos para allá mis amigos aquí estamos en el primer piso ahí está lo que en algún tiempo mis amigos en su esplendor era la alberca ahorita pues ya esta propiedad prácticamente pues está está abandonada ya se le dejó de dar el mantenimiento y así se encuentra actualmente vamos hacia adentro esto es lo que el primer piso y vamos hacia adentro y vamos hacia adentro aquí era como un jacuzzi mis amigos aquí más más privado ahí están los pechos de la sirena aquí era como la parte de la cocina como les digo y la entrada principal era esa mis amigos por ahí entraban las personas quiero decirles que había venían muchos turistas de lo que es de del estado de california venían charters camiones y pues les gustaba la langosta la famosa langosta en puerto nuevo que era como un chavo en otro baño y este de ahí pasaban a a lo que es miren mis amigos pues aquí en lo que es el interior como les digo que desgustaban vinos aquí y típicos de aquí de la región del valle de guadalupe pues aquí era como el lugar donde los conservaban y vamos a ir hacia afuera como les digo este lugar cuenta con cuatro pisos mis amigos en su tiempo déjenme decirles que fue un lugar muy visitado venía mucha gente cada fin de semana a este lugar entonces este es el primer piso vamos a ir al segundo mi raza pues andamos haciendo el video pero pues aquí lleva un amiguito a saludarnos mira que bonito que ha hecho nada ay que bonito vamos a ir a vamos a seguir el video pues vengan mis amigos el segundo piso este era como una sirena mis amigos que que bajaba como que va emergiendo del mar de las aguas así está representada lo que es la piscina estamos en el segundo piso mis amigos y aquí abajo está la alberca aquí ha habido una terrapita aquí está nuestro amigo y acá otra pequeña terraza y vamos a ingresar aquí estamos en el segundo piso esta habitación es lo que es los pechos de la sirena como pueden ver y tenías una vista hacia lo que era el jacuzzi más personal de la casa hay que aclarar una cosa mis amigos este era una casa era una casa pero este fue abierto al público como un restaurante y se les gustaba este tipo de de vinos típicos de la región y está ubicado exactamente en frente de Puerto Nuevo en el famoso la capital mundial de la langosta aquí en Baja California está esta casa que fue construida entre 1998 97 y 98 por el arquitecto Armando Muñoz bueno mis compas continuamos en el recorrido si les está gustando el video denle like corpártalo y suscríbanse hagan un paro hay que hacer el canal más grande estamos por subir a lo que es la tercera el tercer nivel y el cuarto nivel pues vamos a ver si se subimos enseñanles ahí más o menos como están las condiciones desde el lugar a ver si no se cae esta madre mis compas ahora vamos a reparar bueno pues ya subimos mis amigos en el tercer nivel pues está como lo pueden ver ustedes y vamos a intentar subir al último piso a ver que onda para enseñarles la vista y platicarles un poquito más para cerrar el video mis amigos estamos en lo que es la ubicados exactamente en lo que es la cara la cara de la sirena aquí están los ojos la nariz y lo que es la boca aquí exactamente es la cara de este monumento la sirena pues está ya muy frágil aquí la escalera vamos a tratar de subir al último piso el cuarto y de enseñarle la vista bueno mis amigos estamos en el cuarto piso la terraza y la camarógrafa pues ya le dio miedo pasar por aquí entonces vamos a cerrarlo aquí pues miren mis amigos allá queda abajo lo que es la la entrada donde llegamos y estamos por ahí más o menos hasta Puerto Nuevo mis amigos y hacia acá está lo que es Primotapia los arenales y Rosarito queda a lo que es hacia allá pues chequen nada más que vista tenemos mis amigos hacia las playas del pacífico muy bonito lugar en sus tiempos como les digo fue un atractivo turístico de aquí de la zona y actualmente pues se encuentra en estas condiciones ya abandonado descuidados y mantenimiento pero así es como se encuentra actualmente haciendo el video de un lugar como siempre de aquí de la Baja California bueno mis compas espero que les haya gustado el video gracias por llegar hasta aquí al final y nos vemos en el próximo video esperemos que ya ya tenemos la dirección el lugar y la ubicación de la casa de un famoso capo aquí en Tijuana no hay un video todavía de esa casa lo vamos a hacer próximamente para ustedes y saludos para todos suscríbanse tienen paro y nos guachamos